Sí, Félix, buenas tardes para ti y toda nuestra audiencia. Vamos directamente a la portada de nuestra página web. Y como ves, se ha quedado un nuevo deportista cubano. Su nombre es Ismael Borrero. Es campeón olímpico en lucha grecorromano en Río de Janeiro 2016. Y fue escogido el deportista del año en el año 2019. Así que es un duro golpe al deporte cubano. Y continúa el éxodo de... Hablando de eso, hablando de... se queda ese señor. Pero hay una lista, me estabas mencionando, de unos números impresionantes. No son oficiales. Eso es un número de Washington Post con relación a las entradas por la frontera sur en el mes de abril, ¿no? Claro que sí. El Washington Post ha publicado de última hora la última cifra conocida de cubanos que entraron por la frontera en el mes de abril. Y ha ascendido a 35.000. Félix, superando las cifras del mes de marzo, que habían sido 30.000. Continúa el éxodo. Y al parecer, Félix, cada día va creciendo. 5.000 más en un mes. ¿Qué más?